Que hermosas son las manos del humilde labrador Que se sumen en la tierra, que trabajan sol a sol Qué bonitas son las manos de una novia en el altar Y qué tristes son las manos que van en un funeral Diga usted si hay más ternura que se pueda imaginar Que las manos pequeñitas de los niños Al rezar todo aquel que tenga madre No, no podrá nunca negar Que las manos de una madre No se pueden comparar Y aquel que no la tenga Que perdone mi canción Quiero hablar de manos altas Las de madre Esas son Pero hay manos Que son garras Cegadas Por la ambición Que ordenan A guerra Y siembra Desolación Pero hay dos manos que el hombre Hace tiempo ya olvidó Manos Manos que fueron golpeadas Humilladas por lo de ir al rincón Manos que hicieron milagros Manos que dieron amor Miren bien Quiero que vean Pues son las manos de Dios ¡Gracias!